La comunidad del colegio americano se encuentra preocupada porque la inseguridad que ocurre en nuestros días en Puebla ha alcanzado ya también a los padres de familia y alumnos. Este miércoles 30 de octubre un asalto ocurrió en el estacionamiento de esta prestigiada escuela cuando un padre de familia fue sometido por un asaltante quien a mano armada se le acercó y le robó su reloj. Minutos después padres de familia empezaron a comunicarse a través de Whatsapp y enviaron los audios para identificar que es lo que había ocurrido. Junto a las canchas de básquet, ahí de la secundaria, y entró un tipo con pistola, le apuntó en la cabeza y le dijo me das tu reloj o te mato. Entonces esto pasó ahorita, hace media hora y pues la verdad, aparte del susto y bueno gracias a Dios no le hizo nada, pues sí, no sé, les quería decir que tuvieran cuidado y pues que ahora no puede ser que esto ya también esté pasando dentro de la escuela. En el estacionamiento del colegio, donde hay mamás, hay niños, pues tengan mucho cuidado y pues ojalá lo puedan rolar para que todo mundo se entere y tomar precauciones y obviamente pues exigir una respuesta del colegio. O sea, más que te repongan el valor del reloj y eso pues obviamente que no va a ser así, pero pues sí seguridad. La institución envió un comunicado para pedirles a toda su comunidad que no se alarmaran. Incluso este 31 de octubre, los padres de familia decidieron ir acompañados por guardaespaldas, quienes acompañaron a los alumnos hasta las puertas del estacionamiento de esta institución. ¿Qué es lo que va a ocurrir con otras escuelas particulares y con la ciudadanía en general en Puebla? Vamos a necesitar guardaespaldas para poder acudir a los centros de estudio, a los centros de entretenimiento y a todos los lugares a los que acudimos diario.